Sedúceme Con una mirada más Y enciérrame en tu corazón Sedúceme Que quiero imaginar Besar tus labios otra vez Déjame creer Que sientes mi amor Que corre en tu pie Tan bien como lo siento yo Déjame creer Que escuchas mi voz Por más que me aleje Escucharás latidos de mi corazón Sedúceme Sedúceme Y lanza tu pasión Que con la mía Que con la mía sean dos Sedúceme O ignórame otra vez Pero hazlo Pero hazlo pronto Por favor Déjame creer Déjame creer Que escuchas mi voz Que escuchas mi voz Por más que me aleje Déjame creer Que sientes mi amor Que corre en tu amor Que corre en tu piel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!